No puedo entender Por qué razón Hoy debo morir Si el triste destino me encontró Y hoy juega por mí Me siento vacío Entre un mar de dolor Y el fuego ha quebrado mi voz Desangra la vida por ser algo más Y al hombre caído que encuentre la paz Quisieron servir con honor Y un héroe ser Por favor, abrázame Señor No dejes que muera aquí Solo pido vivir Esta vez ya no puedo seguir Nunca más podré volver Y tal vez algún día Mi nombre será el de un gran héroe Que tuvo el valor de morir Ciego avanzando entre niebla Me entrego a la muerte Buscando el valor En mi corazón Con polvo entre mis venas Mis lágrimas me ciegan Mis lágrimas me ciegan Quisiera estar tan lejos de este infierno Mis manos se congelan Siento que pierdo la esperanza De poder verte otra vez Quiero que sepas que allá donde vayas Será siempre la última cosa Que yo quise perder Siempre estarás en mi corazón Vive por mi amor No puedo entender por qué razón Hoy debo luchar Si entrego mi alma ¿Qué más da? Soy solo uno más Me siento vacío Entre un mar de dolor Y el fuego ha quebrado mi voz Por favor, abrázame Señor No dejes que muera aquí Solo pido vivir Esta vez ya no puedo seguir Nunca más podré volver Y tal vez algún día Mi nombre será el de un gran héroe Que tuvo el valor de morir Viejo avanzando entre niebla Me entrego a la muerte Buscando el valor en mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué valor tiene mi vida hoy Si soy esclavo de un ideal? Quizás esta sea mi última carta Quisiera en mi vida poder rogarte solo una vez Siempre estaré esperándote Y lucharé hasta el final de los tiempos